Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Voy a leer la nueva traducción viviente. Me encanta esto de las traducciones que hace pocos años que se usan. Siempre crecimos con la Reina Valera, pero la nueva traducción viviente es un lenguaje un poquito más amigable y podemos contextualizar mejor el mensaje. Filipenses, capítulo 4, versículo 4, dice así. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alegrense. ¿Podemos volver un poquito antes? Solamente el 4, quiero solamente destacar que alegrense está con signo de exclamación. Sigamos. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Versículo 6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará de su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Cierra sus ojos, Padre, gracias por esta tu palabra. Yo te quiero pedir, Señor, que tú me ayudes a transmitir lo que creo está en tu corazón para tu iglesia en esta mañana. Padre, háblanos, que esta palabra provoque fe, provoque esperanza, provoque un nuevo tiempo para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero leer nuevamente el versículo 6. Dice, no se preocupen por nada. Este mismo versículo en Reina Valera dice, por nada estéis afanosos. Pero me gusta mucho más, como lo dice la nueva traducción viviente, porque dice, no se preocupen por nada. El título de este mensaje es, no se preocupen por nada. Y yo sé que cuando digo no se preocupen por nada, yo sé que no va a sacar muchos amenes, porque creo que tenemos un concepto erróneo de la preocupación. La palabra preocupación significa estado de inquietud o temor producido ante una situación difícil, un problema o cualquier otra cosa. La palabra preocupación es una palabra compuesta que viene del latín. Dicha palabra en latín es preocupatio, y puse mi acento latino. Preocupatio. Y eso significa ocupación previa o anticipada. Ocupación previa o anticipada. En otras palabras, la preocupación es el sentimiento o el estado de inquietud o temor que existe antes de ocuparnos de las cosas. Preocupación. La preocupación no hace que te ocupes de las cosas, la preocupación hace que te inquietes antes de ocuparte de las cosas. Por eso quiero decir que hoy día quiero clarificar esto, porque tenemos un concepto erróneo de lo que es la preocupación. Desde chiquititos nos dijeron, preocúpate de estos estudios, preocúpate de esto, preocúpate de hacer tu cama. Y en estricto rigor, preocuparse no significa actuar. Preocupación es lo que ocurre antes de la ocupación. No confundamos preocupación con responsabilidad, porque la base de la responsabilidad es el trabajo, es el esfuerzo. La base de la preocupación es la inquietud. No confundamos tampoco preocupación con prevención. Creo que tenemos que ser previsores. Debemos ser previsores. Pero la base del ser una persona previsor es la sabiduría. Y la base de la preocupación es el temor. No tienen que ver una cosa con la otra. Este año nuestro pastor nos ha motivado a ser avisados. ¿Qué significa eso? Adelantarnos a los hechos. Pero tenemos que adelantarnos a los hechos de la manera correcta. No con temor, no con inquietud, sino con fe. ¿Por qué con fe? Porque dice su palabra que la fe sin obra es muerta. La fe no solamente es un sentimiento, no es solamente un deseo. La fe te impulsa a la acción. La fe te impulsa a moverte. La fe te impulsa a hacer cosas. Por lo tanto, dejemos de preocuparnos tanto y comencemos a ocuparnos de las cosas. Yo no sé si me estoy expresando de la manera correcta, pero quiero que usted me entienda. Crecimos diciendo, tenemos que ser personas preocupadas. No tenemos que ser personas preocupadas. Porque la base de la preocupación es el temor, es la inquietud, es la desesperación. Debemos ser personas con fe. ¿Qué saco con tener inquietud antes de ocuparme de las cosas? Preocupación es anticiparse lo que ocurre antes de la acción. No saco nada con tener temor antes. Me tengo que hacer cargo. ¿Y cómo me hago cargo de las cosas? A través de la fe. Porque la fe no solamente me lleva a creer, sino que la fe también me lleva a actuar. La palabra del Señor dice, muéstrame tus obras para ver tu fe. Por lo tanto, tenemos que hoy día clarificar esto y no pongamos a la preocupación en la lista de nuestras virtudes. Una vez me dijo, no, una entrevista a alguien por ahí en el trabajo, cuéntame cuáles son tus virtudes. La virtud es soy una persona responsable, preocupado. Y pensamos que la preocupación es una virtud cuando realmente la preocupación es una debilidad. Ahora, si la palabra del Señor me está motivando a no preocuparme por nada, y esto me encanta porque podría decir, preocúpense por algunas cosas o preocúpense por lo relevante. No, 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 pero la palabra dice, no se preocupen por nada. Por nada. ¿Cómo logramos vivir una vida sin preocupación? Filipenses 4.4 dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégnense. ¿Cómo logramos vivir una vida sin preocupación? Número uno, alégrate. Y hay un énfasis, hay un signo de exclamación en alégnense. O sea, Pablo no le basta con decir en una primera instancia, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito. ¡Alégrense! Estoy tratando de hablarlo como lo estoy leyendo. ¡Alégrense! ¿Y saben lo que nos pasa? Y digo, nos pasa. Que si el apóstol Pablo nos dice, Iglesia de Filipos, por favor, no pequen. Todos vamos a decir amén, porque lo entendemos. Iglesia de Filipos, por favor, lean la palabra. Vamos a decir amén, porque lo entendemos. Porque tiene que ver con lo eclesiástico. Tiene que ver con lo íntegro. Pero cuando el apóstol Pablo, uno de los hombres con mayor revelación en la historia de la humanidad, dice, Iglesia de Filipos, alégrense. Pareciera como que no es una instrucción muy cristiana que digamos. Pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los filipenses. Y yo hoy día en esta mañana le digo a la iglesia, Cristo es tu única esperanza. O a la gente que me está escuchando. ¡Alégrense! Pásenlo bien. Diviértanse. Yo sé que hay personas que eso lo entienden. Y que entienden que Dios te dio una vida para disfrutarla. Pero hay otras que conjugar el Evangelio con la alegría. No, yo creo que el Evangelio tiene más que ver con el sacrificio, con el dolor, con el sufrimiento. Pero Pablo te está diciendo, alégrate. ¿Y cuándo tenemos que estar alegres? ¿Cuándo? Siempre. Me gusta, ustedes están más atentos que los de la tarde. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar alegres siempre. Y atentos también. Alégrense siempre. Y esto me encanta porque es fácil alegrarse cuando todo está bien. Es fácil alegrarse cuando nos va bien en el trabajo, cuando gozamos de salud, cuando nuestros hijos están bien, cuando nuestra suegra está lejos. Es fácil alegrarse con todas esas condiciones. Pero alegrarse en medio del problema. Cuando Pablo le manda esta carta a los filipenses, ¿sabe dónde estaba? Estaba preso. Estaba encarcelado. Y ahí yo digo, pero ¿cómo puede ser un hombre que ha sido encarcelado injustamente por la obra de Cristo? Está exhortando a la gente a que vivan una vida alegre. No de vez en cuando. No cuando la situación lo amerite, sino que estar alegre siempre. Y ¿saben qué? Yo quiero hacer hincapié en esto porque es una exhortación que Pablo le está haciendo a la iglesia. Insisto, si dijéramos, por favor, hermano, no robe. Amén, vamos a decir. Pero cuando decimos, hermano, alégrate, y hace un hincapié, lo repito, alégrense, es como que no nos cuadra. Pero te quiero decir algo en esta mañana. Dios te dio una vida para que la disfrutes. Sí, vamos a tener que negarnos a muchas cosas, vamos a tener que morir a muchas cosas, vamos a tener que quizás muchas veces sufrir, persecución, angustia. Pero la palabra del Señor nos dice, estén alegres siempre. No de vez en cuando, siempre. ¿Cómo logro vivir sin preocupaciones? Número uno, alégrate. Número dos, vámonos al versículo 5 de Filipenses 4, 5, la traducción lenguaje actual. Esta también es otra versión que me gusta mucho. Dice, que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. Que todo el mundo, la nueva traducción viviente dice, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Entonces, ¿cómo logramos vivir sin preocupaciones? Seamos buenas personas. Seamos amables. Hay muchas cosas que van a ser por factores externos. Pero hay muchas situaciones difíciles que vienen porque simplemente no somos personas amables. No somos buenas personas. Y hemos confundido el versículo que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda y no contamos las cosas cuando la Biblia nos está diciendo que todo el mundo se dé cuenta de que son buenos y amables. Señor, que tus buenas acciones sean evidentes a todos, no algunas personas, a todos. Lo que pasa es que nosotros queremos cuidar nuestro testimonio. Y un día hablaba con una persona muy compuesta, muy decoroso, una persona muy cristiana. Y él me dijo, yo cuido mi testimonio. Nadie tiene nada malo que hablar de mí. Y yo le dije, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que tampoco nadie tiene nada bueno que hablar de mí. Pensamos que cuidar nuestro testimonio es solamente no hacer nada malo. Y nos olvidamos de hacer buenas obras. Nos olvidamos de ser personas generosas. Nos olvidamos de ser personas que ayudemos a nuestro prójimo. Y ¿sabes lo que ocurre cuando tú eres una persona, una buena persona? Mira lo que dice Mateo 5.16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Por qué la Iglesia de Cristo tu única esperanza tiene un hogar de niños? Para que nos digan, oh, qué lindo lo que hace la pastora Jessica. Para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Porque esto no es una fundación, esto es una iglesia. La ONG no es una fundación, pero que se sustenta por los aportes de la iglesia. ¿Por qué repartimos todos los meses cajas de mercadería a las viudas? Para que nos digan, oh, qué lindos son. Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Tus buenas obras van a hacer que la gente se acerque a Cristo. Tus buenas acciones van a hacer que la gente se vuelva a Dios. Número tres. Quiero la pregunta que planteé. ¿Cómo logro vivir sin preocupaciones? Título del mensaje, no se preocupen. Por nada. Número uno, alegrense. Número dos, seamos buenas personas. Número tres, vámonos a Filipenses 4, versículo 6, nueva traducción viviente. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. El mismo versículo, en la nueva versión internacional, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces, ¿cómo logro vivir sin preocupaciones? Con una palabra que se llama oración. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Esa es la instrucción. Y si hay algo bueno que ha pasado en esta pandemia como iglesia, tiene que ver principalmente con que hace un año y cinco meses aproximadamente, desde marzo del año pasado, como iglesia nos volcamos en la oración. Y nuestro pastor nos motivó a todos a orar a las seis de la mañana. Yo al principio no quería. Yo digo, a las seis de la mañana, Dios ni siquiera, Dios está despierto. Pero obedecimos y pudimos comenzar a tener una disciplina de oración. Porque dice, en todo tiempo, en toda ocasión. Nuestro problema es que, y digo nuestro problema, es que oramos solamente cuando tenemos una necesidad. Oramos simplemente cuando tenemos un problema. Ahí nos acordamos del Señor. Ahí nos acordamos de nuestro Padre Celestial. Pero la Biblia nos dice, en toda ocasión. ¿Cuándo? En toda ocasión. Con oración y ruego presenten sus peticiones. La oración no puede ser un hecho esporádico en tu vida. La oración tiene que ser algo constante y disciplinado. Oramos cuando tenemos problemas y oramos cuando no tenemos problemas. Oramos cuando tenemos ganas de orar y sentimos la presencia del Señor, pero quizá hay una mañana fría que no sentimos absolutamente nada, pero de todas maneras vamos a estar de rodillas. ¿Cuándo? Las batallas no se ganan peleando, las batallas se ganan de rodillas. Y tenemos que comenzar a orar. Y si por alguna razón no estás orando, debemos comenzar a orar. Ahora, pasa otra cosa curiosa. Y aquí los que son más espirituales, quiero hablar los más espirituales. A los que... Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos, con sinceridad, aquí no queremos, no vamos a jactarnos de cosas que no somos. ¿Cuántos, aquí, oran más de una hora diaria? Bajen su mano. Bien, bien arriba. Ya, poco, ¿ah? Poco, en verdad. Bajen su mano, bajen su mano. ¿Cuántos oran menos de una hora? Ya, la gran mayoría. No tiene que ver mucho con tiempo, tiene que ver también con la disposición de nuestro corazón. Todos somos distintos. Una vez escuché a alguien, una vez escuché a un pastor, que no quiero decir su nombre, está hablando con otro pastor, y este pastor... Escuchad, ¿cómo lo cuento para no decir nombre? Ya, el pastor A, con mucho resultado, estaban hablando de la oración, y había un pastor B. Y el pastor B, con resultado, sí, le contaba al pastor A todo el tiempo que él oraba. Y el pastor A lo escuchaba. ¿Cuánto oran? Dos horas yo estoy orando, dos horas diarias, me meto en la presencia del Señor. ¿Y usted cuánto, cómo es su disciplina de oración? El pastor A, con muchos resultados, pastoreando miles de personas. Y esto no es doctrina, esto es una historia, no más. Le dice, lloro entre 20 y media hora. El pastor B, no lo voy a creer. ¿Sí? ¿Cuánto oras tú? Dos horas. Dijo, yo en media hora, logro mucho más que tú en dos horas. Lo que pasa es que la oración tiene que ver con una relación. Y si yo estoy una hora con alguien que no conozco, no voy a poder lograr mucho. Pero si yo estoy un tiempo con alguien que amo, con alguien que tengo una relación, estoy seguro que voy a poder conseguir mucho más de cualquier otra persona. Entonces, cuando usted ore, si hay algún consejo que yo puedo orar para oración, el tiempo que usted disponga a orar, métase en la oración. No esté, no esté con, o sea, pueden poner música, pero no esté muy pendiente de la música. Es que me voy a hacer un café, señor, permiso. No, no, métase en la oración. No, no es que yo oro cuando voy en el metro, David. No, 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 no. O sea, si yo le digo a mi esposa, mi amor, voy a conversar contigo cuando vayamos en el auto, le aseguro que voy a tener un problema. Pero si yo dejo un tiempo para estar a solas con ella, ahí la cosa cambia. No voy a dar más detalles, mi amor, tú tranquila. Entonces, quiero hablarle a estas personas que oran mucho tiempo o que oran constantemente. La palabra del Señor dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. La pregunta es que yo te quiero hacer hoy día, mujer y hombre de oración, si tú tienes una disciplina de oración, ¿por qué vives preocupado? De repente pensamos que tenemos que orar, entregar nuestras cargas al Señor y seguir preocupados y seguir amargados y qué va a pasar y no sé. La palabra del Señor dice, no se preocupen por nada, categórico. Es que no hay doble lectura, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Y si estás orando por todo, ¿por qué sigues preocupado? ¿Por qué sigues preocupada? Si te levantas cada mañana a orar y entregas tus cargas delante del Señor, es tiempo de que comiences a descansar en el Rey de Reyes y en el Señor de los señores. Dios se va a mover porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es poderoso. Oremos, busquemos al Señor. Pero por favor, iglesia amada, si estás orando, deja de preocuparte. La preocupación no ayuda en nada, la preocupación es temor, es inquietud, que viene antes, preocupación, antes de la ocupación. Deja de preocuparte y comienza a hacerte cargo. ¿Cuál es el resultado de esto? Filipenses 4.7, Nueva Traducción Viviente. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Jesús, aquí habla de la paz de Dios. Y quiero hacer una diferencia porque hay una paz que es lógica. Hay una paz que tiene que ver con lo razonable. Y tiene que ver una paz que cuando las cosas están bien vamos a tener paz. ¿Cierto? Si tengo un buen trabajo, si los exámenes salieron buenos, voy a tener paz. Es una paz lógica, es una paz humana. Pero aquí no está hablando de una paz lógica, está hablando de la paz de Dios. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento? Porque Pablo, cuando le está diciendo a los filipenses, alegrense, no se preocupen por nada. Él está en la cárcel. Con mi paz lógica y razonable, yo no entiendo cómo un hombre que está en la cárcel puede alegrarse. Cómo un hombre que está en la cárcel puede vivir sin preocupaciones. Cómo un hombre que está en la cárcel puede decir, tengan paz. Eso no tiene que ver con una paz lógica. Eso tiene que ver con la paz de Dios. Y yo no te estoy diciendo que los problemas se van a ir mañana. Pero lo que sí te estoy diciendo es que a pesar de que el problema se mantenga por un leve tiempo más, vas a tener la capacidad de tener paz. Esa paz que la gente no va a entender y van a decir, ¿cómo es posible que la María o la Juanita tenga paz si su hijo está enfermo? ¿Cómo puede ser posible que él tenga paz si acaba de perder el trabajo? Porque no estamos hablando de una paz lógica y racional. Estamos hablando de la paz de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente no va a poder entender cómo vas a tener una sonrisa en medio de la crisis. La gente no va a poder comprender cómo vas a tener buen ánimo, cómo vas a ser amable en medio del problema. Cuando vivimos una vida sin preocupaciones, cuando nos alegramos, cuando oramos, cuando somos buenas personas, en ese momento vamos a poder experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Y yo no sé cuál es la crisis que te está afectando, pero lo que sí sé es que Dios hoy día nos quiere enseñar algo. Es tiempo de aprender a tener paz aún en medio de la tormenta. Es medio de tener paz aún en medio del diagnóstico. Es tiempo de aprender a tener paz aún en medio del conflicto familiar. Por favor, no dejemos de ser buenas personas. No dejemos de amar a nuestro prójimo. No dejemos de ser personas alegres. De esa manera vamos a poder lograr vivir sin preocupaciones. El Señor dijo traernos tus cargas delante de mí que yo me las voy a llevar. El problema es que nosotros venimos a la iglesia o nos presentamos en oración con nuestras cargas, las presentamos y después las llevamos nuevamente. Dios dice entregame a mí tu carga. ¿Por qué vivir con una carga? ¿Por qué vivir con una preocupación? La preocupación no te lleva a nada. La fe te lleva a moverte. La fe te lleva a hacerte cargo. La fe te lleva a actuar. Dejemos de preocuparnos tanto y comencemos a ocuparnos. Hagámonos cargo. En ti está el poder de Dios. En ti está la gracia del Señor. Dejemos de esconder la cabeza y digamos es tiempo de que yo actúe. ¿Dios va a hacer su parte? Claro que sí. Pero es tiempo de que yo me mueva. Voy a dejar de tener miedo. Voy a dejar de delegar en otros y que otros reaccionen cuando yo estoy sintiendo un llamado de parte del Señor a moverme, a actuar. Preocupación es inquietud. Preocupación es temor. La fe es acción. La fe me motiva. La fe me lleva. Y podemos predicar su palabra porque sabemos que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y cuando usted está acá lo que está recibiendo es palabra de Dios. Es fe para su vida. Es fe para su condición. La gente te va a ver y va a decir es que no entiendo. Usted le va a decir es que no lo vas a entender porque esto es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Iglesia amada ponte de pie por favor. Yo quiero que hoy día podamos dejar que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Si hay gente que venía por primera vez que no entendió mucho el mensaje pero ya sabes que David yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero que Dios haga. Y es tiempo de dejar nuestras preocupaciones. Alégrate, sé buena persona, ora. Pero el realizar estas actividades tiene que traer como resultado vivir sin preocupaciones. Si tú estás orando y vives preocupado y preocupada algo anda mal. Al final oras por tradición pero no por convicción pero no por convicción porque la convicción te dice que cuando doblas tus rodillas cada mañana no estás hablando al viento no estás hablando con un amigo estás hablando con el Rey de Reyes y con el Señor de los señores. y la palabra del Señor dice expresen todo lo que necesitan. Cuando yo digo Señor yo necesito que me ayudes yo necesito que me protejas yo necesito que me cubras en ese momento puedo descansar. Es que no tiene sentido orar tanto y vivir preocupado y cada cierto tiempo te tienes que ir a acostar porque porque la preocupación te mató el estrés te mató. no tiene sentido si tenemos una disciplina de oración y cada mañana o cada noche buscamos la presencia del Señor ¿por qué vivimos preocupados? ¿por qué vivimos angustiados? ¿por qué cada vez que suena el teléfono pensamos que es una mala noticia? Si eres una persona de oración es tiempo de vivir sin preocupación. Cierra tus ojos Padre gracias Señor. Espíritu Santo de Dios gracias por este tiempo gracias por tu presencia en este lugar Espíritu Santo llénanos de fe que hermoso Señor es poder sentir tu amor ese amor de Padre ese amor que no nos deja ese amor que nos riega día a día ese amor que a pesar de que nuestro color ya no es el mismo sigue creyendo y confiando en nosotros ese amor que nunca nos abandona y que al llegar aquí a tu casa quizás después de haber pasado cosas terribles me encuentro con un Padre que me ama que me viste que pone anillo en mi dedo calzado en mis pies es un Padre un Padre que está dispuesto a hacerme una fiesta y que nos dice campeón princesa no es tiempo de llorar no es tiempo de vivir preocupado es tiempo de alegrarse porque la fe no se conjuga en pasado la fe se conjuga en futuro y aunque mi presente quizás no sea el mejor creo que mi futuro va a ser extraordinario y me puedo alegrar no por lo que estoy viviendo hoy día me estoy alegrando por lo que viene y de esa mañana y de esa mañana le tiro una señal al cielo decirle Señor confío en Ti a pesar de lo que estoy pasando a pesar del problema a pesar de la enfermedad confío en Ti y sé que lo mejor está por venir para mi vida mi fe me lleva a actuar mi fe me lleva a creer Espíritu Santo de Dios echa fuera todo plan satánico y nos alineamos a Tu propósito nos alineamos a lo que Tú tienes para cada uno de nosotros recibimos nuevas fuerzas del cielo fuerzas como las del búfalo Tú levanta nuestra cabeza adereza mesa delante de mí en presencia de mis enemigos mi copa está rebosando Padre veremos la unción Tuya en nuestra vida la gracia de Dios el favor de Dios el poder de Dios Padre Celestial hoy día clamamos a Ti y nos sacamos la mochila llamada preocupación no me volveré a preocupar me voy a comenzar a ocupar me voy a hacer cargo Señor porque soy hijo del Rey de Reyes y del Señor de los Señores del Alfa y de la Omega del principio y el fin eres el jinete del caballo blanco eres mi Dios eres mi amor como voy a desconfiar de aquel que me creó como voy a desconfiar de aquel que fundó con sus manos el universo Padre Celestial hoy día clamamos y declaramos que algo nuevo viene que algo mejor viene que algo más grande viene voy a vivir mi vida libre de preocupaciones seré previsor seré responsable seré forzado pero no seré más preocupado en tus manos voy a descansar Señor en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén 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 Gracias por ver el video.